En esta puta sociedad hay zorras que te miran mal señora Si visto así es porque tengo personalidad Llevo una gorra plana que define mi doctrina Su hijo lleva una corbatra pa' chupársela al de arriba En mi cabeza no hay salida Hablan de rebelión tras el cristal de un Starbucks Su hija mata por comprar un iPhone Y la vecina tiene un Audi que no puede pagar Y ya lo ven, tiene el leasing, llámalo crisis La vida es lo que pasa mientras vas mirando el móvil No, this is Spain, welcome to mi país Un culo grande, un par de tetas y entras gratis en la disco La música de hoy es una mierda ¿Qué? Ya no hay raperos buenos de verdad Culpa tuya, prefieres dejar pelas en pillarla en botellones Que gastarte las en bolos y apoyar bandas locales Fin de semana, diez pavos por un whisky Y luego más de pobre si no hay pasta para el Face Divesi, Gandía, short, tienen hueco pa' ti David Antibigas de mi pic haciendo fish Quise decir que si te es mierda Copia la estructura, perro Cambia el texto y pon el cartel de fresco Lo jodido de este gremio al rapear Es que una cosa es innovar y otra cosa es sonar mal Las maristas de la calle no tienen el mejor look Si juzgas el aspecto, mira, me cago en tu club De niñatas que con 15 ya han follado más que tú Y de niños repeinados con el polvo de papá No, no tengo pasta, no, no soy poemio Vivo en minibleta rascando, buscando el premio Lo juro, no veo que veis en ver locares chulos Parecer todos iguales y poneros hasta el culo No pasa nada si roban más, atacan al catalán Recortan la educación, la sanidad y en algo más Tampoco pasa nada si te cobran por respirar Pero te jode que te cagas si te cobran por el WhatsApp Valsos, como el antitaurino Que vas a San Fermín, pero por vino Camino yo maquino por el filo de mis páginas Y en estas tribo esquivo al espectáculo animal Educación y qué cojón, para eso están los libros Y si quieres ver la fauna ve a tu casa, no al zoológico Perdóname, pero es que soy así Así que escucha bien, mi motivo pa' ser en sí Uno, o curras más y luchas por ser alguien O formas parte del montón y sigues sin ser nadie Pero antes escriban en mi ataúd Sea el que lucha por su idea y no al filósofo de Facebook ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!